Muy buenas tardes a todas, a todos, espero que no sea por el tono de voz, que luego me vaya a ser locutora, porque para ser locutora, como dijo Rosalía, se necesitan bastantes cosas, mucha inteligencia, mucha preparación, pero sobre todo mucha vocación. Mi agradecimiento, Rosalía, por esta oportunidad que me dan ustedes y la Asociación Nacional de Locutores de México. Les quiero platicar que a todos nos gusta que nos den premios, pero de repente uno empieza a revisar para qué premios invitan. Y bueno, te invitan a muchas cosas, unas modestas, otras donde vamos en bloques, pero yo debo de agradecer enormemente la distinción personalísima que hace la Asociación Nacional de Locutores. Me puse a realizar muy rápidamente de qué se trataba este premio. Y lo digo muy bien, Rosalía, no es cualquier premio, no es solamente la figura. Llega implícito una alta responsabilidad porque es saber usar bien la voz y el sonido. Porque el locutor llega, la locutora, el locutor. Llegan muchos hogares que a veces de otra forma no se llegan. También educan, también dan noticia, también pueden darle otro sesgo a las cosas que se dan. Tienen en su mano una gran arma que es la voz, que es el sonido. Y por eso yo estoy muy contenta de esta deferencia a mi persona. Y quiero agradecer enormemente la presencia de tres grandes amigos en Agones, voy a decir como Jesucristo y los demás donde están, pero ellos representan a todos. Mi gran amiga Excel de los ríos, muchas gracias. Ernesto Cándara, conmigo Miguel Ángel Chico, muchas gracias. Y de fin tenemos muy buena representación. La seguridad y relaciones internacionales, muchas gracias por estar aquí también presentes. A las dirigentes de sectores, organizaciones de los estados, enormemente agradecidas de las diputadas federales que teniendo cuatro días sin pegar el ojo, estén aquí. A nosotros ya nos tocó y nos empieza a tocar en unas otra vez. Quiero resaltar la presencia de mi hija, Saraí, Romeo, que está aquí, Saraí, su esposo. Por favor, pónganse aquí, que son los representantes de mi familia. Muchas gracias. A Saraí, eres mi hijita. La carrocería nomás sacó un mía porque el resto es de su papá. Ahorita que escuchaba el comentario que hacía Gustavo, todo me gustó, sobre todo el final final. Pero me gustó una reseña que habla de una vida muy modesta que yo creo que la vida nosotros tenemos muy marcadas cosas. En mi casa me enseñaron a saber a dónde quería llegar, a dónde está la meta. Tuve la fortuna de tener una muy buena madre, que es una general y un muy buen padre. Y por eso creo mucho en el tema de la familia. Más que mujerista, como hoy se dice, soy familiarista. Creo que las grandes cosas serán adentro de un núcleo que así lo define en el civismo desde que estábamos el sexto año. El núcleo más importante de la sociedad como es la familia. Y Dios me ha permitido venir de una muy buena familia. Doctor Chua, muchas gracias. Muchas gracias a la agencia. Venir de una muy buena familia, crear una muy buena familia al lado del Kenny, como yo le digo. Y que de esa familia ya estén ramas, ya tengo un nieto y estoy muy contenta. Soy una abuela muy agradecida con Dios. Sostengo que los nietos son el coste de la vida. Porque es lo máximo que me ha pasado tener a Sergio Armando conmigo. Pero cuando digo que uno en la vida tiene mucho que ver a dónde quiere llegar. Cada quien define qué cosas hacer. De repente hay cosas que nacen y otras que se hacen. Yo creo que yo así nací. Nací creyendo que servir a los demás es la mejor hoja de vida que un ser humano pueda presentar. Y hoy traigo un nuevo eslogan. Me dicen, digo, defiendes mujeres, no no más mujeres. Defiendo causas perdidas. Todo aquello que creen que no vale la pena, tiene un alto valor, porque tiene que ver con el ser humano. Más que con el haber, tiene que ver con el ser. Y esta gran lucha la hemos librado por mucho tiempo. Hemos trabajado fuertemente desde un municipio muy chiquito que si usted lo busca, en el mapa no encuentra Guasave. Porque los Guasaveenses somos de otro planeta. Somos distintos, pero somos gente muy comprometida, igual que los sinaloenses. Y cuando tú decides qué hacer con tu vida, pues tienes que tener permanentemente esa vocación, como la tienen los y las locutoras. Y he logrado en un tiempo hacer un trabajo que puede pintar y que puede hablar de una causa que vale la pena. Podernos poner en los zapatos de los que menos tienen. Hoy, si Javier tomara este micrófono, hablaría del gran conflicto que hay entre Gaza e Israel. Lo vemos muy lejos, está tan cerca de nosotros como seres humanos que son los que están perdiendo la vida. Niñas, mujeres, ancianos, sin motivo. Hemos perdido la capacidad de asombro y eso es muy grave. Lo podemos ver en los niños migrantes no acompañados. Y ustedes pueden decir, México tiene resuelto el problema, porque el presidente R.G. Peña Nieco, a cómo rápido, generaron protocolos y hoy un niño mexicano que llega a Estados Unidos, rápidamente es repatriado porque hay un protocolo que lo protege. Pero qué con los hondureños, qué con los niños de El Salvador. Son distintos a nuestros niños. Y lo puedes ver lejos, pero está tan cerca de ti. Estar tan cerca de ti como en un crucero en una calle. Alguien limpia tu vidrio y lo más que haces es decir, ya, 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 quítate. Ves a una anciana que tiene serios problemas, como no es tu madre y no es una gente cercana a ti, lo ves muy lejos. Por eso creo que en la vida, la decisión que afortunadamente Dios me ha dado es creer que podemos servirle a la gente, que podemos estar cerca de la gente, que podemos ayudar. Es verdad, es verdad, que el grupo social más grande de este país somos las mujeres y del mundo. Y permítanme adornarme un poquito, no somos muchas solamente, somos las mejores de este país y de este planeta. Y en esta gran lucha por más de la mitad de la vocación hay muchas cosas que hacer, lo dijo Rosalía y lo dijo muy bien. Alguien me dijo hace muy poco, ya para, le diva, ya les hemos dado mucho a las mujeres. Quiero que es un hombre muy inteligente y le dije, hermano, no me decepciones, quiere decir que tienes una amplia ignorancia de la realidad que vivimos las mujeres mexicanas. Enrique Peña Nieto apenas empieza a pagar, a pagar, a pagar la grandeza histórica que tiene con las mujeres mexicanas. Porque muchos creen que con la llegada de la paridad se acaba de arreglar el problema de la discriminación. Que la violencia contra las mujeres baja, yo les aviso que no, porque es el tema político. Por lo que va por las mujeres es por la igualdad que tanto hemos luchado. No la diva, muchas mujeres, recuerdo, recuerdo a Inda Anderson, una gran mujer, María Lavalli Urbina, que fue nuestra primera senadora, Aurora Jiménez, que llegaron a las cámaras cuando no se usaba. Porque llegaron a una mujer a las cámaras, aquí está Guadalupe Gómez Magata, exdirigente de las mujeres turistas, que fue y seguirá siendo un gran ícono de las mujeres por su trabajo. No me dejará mentir que solamente era decorativa la presencia de las mujeres seraguinas. Revisen cuál era el clasitario. Hoy las diputadas federales, como la Chueda, como Taña, como Carmen López Osegura, como la diputada Terán, saben que tienen una gran responsabilidad. No llegaron a cubrir una cuota, llegaron a darle voz a más de la mitad de la población. No nos debemos de olvidar que nuestra causa vale la pena. No es un tema solamente de mujeres, es una democracia que necesita este país. Es de tener la igualdad de oportunidades que tanto hemos buscado y que tanto hemos anhelado. Y que hoy estoy segura que con el presidente Enrique Peña Nieto, nosotras vamos a avanzar. Hay claras muestras de que el cambio a favor de este gran sector de la sociedad mayoritaria empieza a cambiar. Cambia porque por primera vez la letra de género en este país se decreta. Le sacaron la vuelta a 12 años. Por eso los feminicidios crecieron. Enrique Peña Nieto empezó por su estado, el estado de México, Guanajuato, y está en revisión Chiapas. Eso es hablar con propiedad y con una verdadera acción alternativa de querer resolver los problemas de este país. Esta lucha vale la pena. Y vale la pena no solamente para las mujeres, también para los hombres. La violencia empieza en la casa. La violencia empieza a nacer cuando ven en el cunero y dicen, es niña, lo dijo mi padre, y tuvo que cambiar de opinión porque no le quedaba otra. Fui hija única y se tuvo que aplicar. Eso es discriminación. Es discriminación que las mujeres en las cámaras sigamos teniendo tareas secundarias. Estamos llamadas a ser los mejores economistas. Con un salario mínimo una mujer puede mantener hasta 12 hijos y les sobra. Por eso estoy muy agradecida de que hoy muchas amigas y amigos me acompañen en la entrega de este premio. Que esté mi hija Sarraí, que esté su esposo, que esté la gente en la oficina del partido, líderes estatales, mis amigos, los senadores, este presidio tan importante. Pero tiene mucho sentido el discurso de Rosalía. Yo invito a los tres senadores, a nosotros tres senadores, a que revisemos lo que Rosalía está diciendo. No podemos, perdón por la expresión, vulgarizar una tarea tan importante como es el de la palabra, esa palabra a través del micrófono, como es ser locutor o locutora. Le prometemos, Rosalía, que aquí enfrente tiene vacas sagradas. Mi amigo Gándara tiene peso y tamaño. Mi amigo Chico tiene reforma de Estado y ser igual. Y esta amiga de ustedes, acá que cargo los libros de ellos, no me dejo. Busco todos los días dar respuesta a lo que la gente también está demandando. Estoy segura que buscaremos que no desaparezca esta certificación. Esta certificación despega de eso que Rosalía decía. Perdón, no cualquiera, hombre o mujer, puede agarrar un micrófono para, con la fuerza de su voz, y en el anonimato, o desde una radio, desde la televisión, terminar con vidas o manejar criterios equivocados, como ha sido recurrente con algunas gentes que se creen locutores y locutoras, y con lo único que han hecho es confundir a la ciudadanía. Por eso yo recongo el comentario de Rosalía, nos aplicamos, Presidenta, estoy contenta que aquí se les permita también a las mujeres presidir. Se le nota a usted que tiene cargo, que tiene fuerza, que sabe dirigir, porque se le nota a la autoridad. Gracias, Presidenta. Permito agradeciendo enormemente este premio, lo llevo con mucha responsabilidad, no es uno más, es un premio distinto a los que he recibido, porque cuando yo pregunté por qué me lo daba, me dieron toda una serie de explicaciones. Entonces, pregunté si yo iba a entrar a este mundo porque me pudiera certificar, pero más allá, más adelantito, más adelantito, después del 2016. Muy bien, lo recibo con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha responsabilidad, y nunca olvidaré este día en donde la Asociación Nacional de Locutores me da este gran premio único, irrepetible, que se le ha dado a grandes figuras, como a Rigoberta Menchú, como al premio Nobel, como a Monsiváez, y bueno, en la viña del señor de todo hay, también a la diva. Muchas gracias a todos. ¡Viva! 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 ¡Viva!